Hola, bienvenidos a Tu escuela de español Hoy vamos a hablar sobre las comidas en España En España hay tres comidas principales el desayuno por la mañana la comida a mediodía y la cena por la noche Y otras dos comidas secundarias que solo toman algunas personas el almuerzo a media mañana y la merienda a media tarde La mayoría de estas comidas se hacen mucho más tarde que en otros países En este vídeo te voy a explicar cuál es el horario habitual de cada comida y qué se come en ellas y recuerda que puedes activar los subtítulos en español pinchando en la rueda que está debajo del vídeo El desayuno suele ser una comida poco abundante en España El horario varía en función de la hora de inicio de los trabajos pero lo más habitual es tomarlo entre las 7 y las 9 de la mañana Sin embargo, se puede desayunar en un hotel hasta las 10 y media y en una cafetería hasta las 12 La mayoría de los españoles desayuna café y o leche acompañados por tostadas con aceite de oliva o con mantequilla o con mantequilla y mermelada por bollería o por galletas También se toman fruta y zumos Uno de los desayunos más típicos de España es el chocolate con churros aunque se suele reservar para los días festivos y no es habitual comer huevos fritos y no es habitual comer huevos fritos y no es habitual comer huevos fritos La mayoría de los españoles come entre las 14 y las 15 horas Y muchas de lunes a viernes ... ... ... En las grandes ciudades mucha gente come en restaurantes No es habitual comer de pie o en la calle El menú más típico está formado por tres platos primero, segundo y postre El primer plato puede ser una ensalada o algo caliente, como una sopa arroz o pasta Mientras que para el segundo plato hay una gran variedad de carnes y de pescados Estos dos platos se acompañan con pan y muchas personas también comen con vino Por último, el postre es una pieza de fruta un yogur un café o algo dulce Además, es muy habitual tomar un café después de comer Por lo que respecta a la cena suele incluir menos cantidad de alimentos que la comida es un café después de comer El horario habitual es entre las 20.30 y las 21.30 y las 21.30 la comida Normalmente, solo tiene un plato principal ligero y un postre Estos platos, al igual que los que se comen en casa a mediodía son cocinados por cada familia son cocinados por cada familia con alimentos frescos No son habituales en España los platos precocinados En cuanto a las comidas secundarias el almuerzo se toma a media mañana normalmente, entre las once y las doce En medio de la jornada laboral que es muy larga porque comemos muy tarde Para muchos españoles es un segundo desayuno Es muy habitual ir a un bar y tomar una tapa y tomar una tapa Por último, la merienda se toma a media tarde en torno a las 18 horas y es casi exclusiva de los niños los niños Suele consistir en un bocadillo acompañado por leche zumos fruta o algo dulce y Euda ¿Cómo son las comidas en tu país? ¿Hay diferencias con España? En mi Zona Premium puedes practicar todo este vocabulario y saber más sobre la vida en España Y si quieres saber más sobre España o el español visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es